Buenas noches amigos, ¿cómo están? Bueno, no sé a qué horas se estén viendo este video Pero aquí venimos llegando ya a Amarillo, Texas En Truck Invasion 2021 A ver qué tal nos va Espero les guste este video Síganos, apóyenos por favor Aquí estamos, ya llegamos Solamente la probamos con una cervecita Para hacer A ver qué dice el Ariberto, a ver si lo dejan tomar ahora Hola gente, ¿cómo están? Estamos ya en Amarillo, Texas Ya venimos rumbo a Truck Invasion 2021 A ver qué tal nos va ahorita Vamos a grabar ahí nos estamos A ver qué tal nos va a hacer A ver qué tal nos va, nos dejamos Nos vemos Llegamos ya a Truck Invasion ¿Suscríbete? La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.